Así es Díver, un saludo a tu masiva teleaudiencia preparando ya el partido para el día domingo 13.45 contra Royal Obrero así que aprovechando también la cancha de la hollada agradecerle a la junta de vecinos del barrio que están posibilitando que Ciclón pueda entrenar acá y eso sin duda es muy bueno así que aprovecharemos la práctica de hoy para ir ya delineando el once inicial como bien decías, es importante sumar ya tres sabemos que en el clásico se empató pero bueno, eso quedó atrás sirve para corregir errores, mejorar y seguro, el domingo, respetando al rival tenemos que entrar a buscar las tres unidades ¿Cómo está el plantel en el tema de anímico en el tema de habilitaciones? ¿Está superado ya todo eso? Bueno, esperemos contar con todos los jugadores para este fin de semana las habilitaciones principalmente de los extranjeros que simplemente pudimos utilizar a Nico Fernández y a Jean Araujo nada más así que para esta fecha esperemos contar con todos ellos más la habilitación de Cartagena y bueno, el plantel está trabajando muy bien veo mucha predisposición, hay mucha motivación en estos días hicimos un excelente trabajo donde creo que cada jugador le está poniendo todo el empeño, toda la voluntad como tiene que ser eso es importante yo creo la armonía, la alegría que se ve en los entrenamientos es bastante buena y eso nos deja a nosotros tranquilos de saber que seguro si seguimos por ese camino el ciclón irá avanzando paso a paso sabemos que es un torneo difícil pero convencidos también de que tenemos que luchar partido tras partido para conseguir el objetivo